Alabemos al Señor con todo nuestro corazón Vamos todos juntos a alabar al Rey en su presencia Aleluya Vamos, centremos a su presencia con un son de gracias en el corazón Alabemos al Señor juntos Vamos a su presencia con un son de gracias en el corazón Alabemos al Rey Alabemos al Rey Vamos a su presencia con un son de gracias en el corazón En altavoz, en altavoz Con la gloria, el honor y el poder A Él Cristo El nombre sobre todo nombre Vamos a su presencia con un son de gracias en el corazón Alabemos al Rey Alabemos al Rey Vamos a su presencia con un son de gracias en el corazón Son de gracias en el corazón en altavoz En altavoz En altavoz Con la gloria, el honor y el poder a Él Cristo, el nombre sobre todo nombre Con la gloria, el honor y el poder a Él Cristo, el honor y el poder a Él Amarás al Señor tu Dios con todo nombre Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser Con todo corazón, devoción Vamos a bendecir al Señor Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser Con todo corazón, devoción Vamos a bendecir al Señor Con todo corazón, devoción Vamos a bendecir al Señor Con todo corazón, devoción Vamos a bendecir al Señor Con todo corazón, devoción Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Cantaré de las misericordias del Señor Para siempre cantaré, cantaré Cantaré de las misericordias del Señor Para siempre de las misericordias del Señor Con mi boca voy a dar a conocer Su fidelidad, su fidelidad Con mi boca daré a conocer Su fidelidad por las generaciones Cantaré de las misericordias del Señor Para siempre cantaré, cantaré Para siempre de las misericordias del Señor Cantaré de las misericordias del Señor Para siempre de las misericordias del Señor Con mi boca voy a dar a conocer su fidelidad, su fidelidad. Con mi boca daré a conocer su fidelidad por las generaciones. Cantaré de las misericordias del Señor, para siempre cantaré, cantaré. Cantaré de las misericordias del Señor, para siempre cantaré de las misericordias del Señor. Cantaremos de tus misericordias, con mi boca voy a dar a conocer su fidelidad, su fidelidad. Con mi boca daré a conocer su fidelidad por las generaciones. Cantaré de las misericordias del Señor, para siempre cantaré. Cantaré de las misericordias del Señor, para siempre cantaré de las misericordias del Señor. Cantaré de las misericordias del Señor, para siempre cantaré de las misericordias del Señor. Bendito sea el nombre glorioso, bendito sea el nombre maravilloso, es un nombre sin igual, es exaltado en toda la tierra, en la iglesia hay alabanza. Aplaudamos juntos. Bendito sea el glorioso nombre, bendito sea el glorioso nombre, es exaltado por encima de toda bendición, y alabanza porque solo tú eres Señor. Bendito sea el glorioso nombre, bendito sea el glorioso nombre, es exaltado, es exaltado por encima de toda bendición, y alabanza porque solo tú eres Señor. Bendito sea el glorioso nombre, bendito sea el glorioso nombre, es exaltado por encima de tu suerte. Bendito sea el glorioso nombre, bendito sea el glorioso nombre, es igenis del glorioso nombre, es exaltado por encima de tubiros del Señor. Él es el Señor, solo es el Señor de todos, bendito sea glorioso, bendito sea glorioso, nombre bendito sea, bendito sea glorioso, nombre es exaltado, es exaltado, por encima de toda bendición y alabanza, porque solo tú eres Señor, bendito sea glorioso, nombre, bendito sea glorioso, nombre, bendito sea glorioso, nombre, es exaltado, Por encima de toda bendición y alabanza Porque sólo tú eres Señor Levántate, bendice Señor Por siempre, levántate Y bendice a tu Dios Sólo eres el Señor Levántate y bendice Señor Para siempre Levántate, bendice a tu Dios Sólo eres el Señor de todos Levántate, bendice Señor Por siempre, siempre Levántate y bendice a tu Dios Sólo eres el Señor Levántate y bendice Señor Por siempre, bendice a tu Dios Sólo eres el Señor de todos Levántate, levántate Bendice, bendice a tu Dios Bendice, bendice a tu Dios Gloria a Dios Vamos a decirlo juntos Mi vida es en ti Señor Mi fuerza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor En ti es en ti Señor Mi vida es en ti Señor Mi fuerza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor En ti es en ti Mi vida es en ti Señor Mi vida es en ti Señor Mi fuerza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor Es en ti, es en ti Mi esperanza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor Es en ti, es en ti Te alabaré con toda mi vida Te alabaré con todas mis fuerzas Con toda mi vida Con todas mis fuerzas Toda mi esperanza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor En ti es en ti Mi vida es en ti Señor Mi fuerza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor Mi esperanza es en ti Señor En ti es en ti Te alabaré con toda mi vida Te alabaré con todas mis fuerzas Con toda mi vida Con todas mis fuerzas Toda mi esperanza es en ti Señor 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 En ti es sentir, sentir, en ti es sentir Hosana, 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 Hosana Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey Bendito sea el Rey, que viene en el nombre de Dios Hosana, 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 Hosana Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey Bendito sea el Rey, que viene en el nombre de Dios ¡Aleluya! Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey Bendito sea el Rey, bendito sea el Señor Va a haber un avivamiento en la tierra Va a haber un avivamiento en la tierra Desde el norte, el sur, el este y oeste Va a haber un avivamiento en la tierra ¡Aleluya! Va a haber un avivamiento en la tierra En la tierra Desde el norte, el sur, el este y el oeste Va a haber un avivamiento en la tierra 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 Va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento en la tierra. En la tierra. ¡Aleluya! La iglesia está creyendo esa palabra. Estamos en su presencia. Él está aquí en este lugar, moviéndose en alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. En Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión. En Sion la piedra que establezca el que creyere no se apresurará. ¡Aleluya! En Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. Jehová. En Sion, en Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión. La piedra que establezca el que creyere no se apresurará. ¡Aleluya! 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 En Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. En Sion yo he fundado la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión. En Sion la piedra que establezca el que creyere no se apresurará. ¡Admirable consejero! ¡Él es Dios fuerte! ¡Él es el Padre eterno! ¡Admirable consejero! ¡Él es el Príncipe del Padre! ¡Admirable consejero! ¡Él es Dios fuerte! ¡Él es Dios fuerte! ¡Él es el Padre eterno! ¡Admirable consejero! ¡Él es Dios fuerte! ¡Él es Dios fuerte! ¡Él es Dios fuerte! El príncipe de paz El príncipe de paz En la oscuridad oculta su rostro hermoso Yo descanso en su gracia inmutable En cada vendaval al vitor ricoso Mi ancla se mantiene dentro del velo En Cristo la roca sólida Me ancla el resto del suelo Esa arena que se une En Cristo la roca sólida Me ancla el Cristo El resto del suelo es arena Que se une en Cristo la roca sólida ¡Sólida! ¡Sólida! Mi esperanza se edifica Y nada menos que la sangre de Cristo Y la justicia No me atrevo a confiar en otra roca Porque totalmente segura es Cristo Jesús Cuando el verba con el sonido de trompeta A continuación todos se encuentran Vestidos de justicia En mi cabra de pozo En mi cabra de pozo Ante el trono ¡Sólida! ¡Sólida! No me atrevo en tiene ¡Sólida! No me Leandro en Cristo la roca solida, oh 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 en Cristo la roca sol En ti confiamos, en ti esperamos Jesús, te bendecimos Señor, te adoramos a ti Rey de reyes y Señor de señores, te adoramos y te damos alabanza. Tú eres la roca de mi salvación, tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración, Señor, a ti puedo clamar. Tú eres la roca de mi salvación, tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración, Señor, a ti puedo clamar. Creo en ti, creo en ti, por su fiel amor. Tú eres la roca de mi salvación, tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración, Señor, a ti puedo clamar. Creo en ti, creo en ti, por su fiel amor, amame. Tú eres mi ayuda en momentos de necesidad, Señor, vengo a ti. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres la roca de mi salvación, tú eres la fuerza de mi salvación, tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración, Señor, a ti puedo clamar. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, hazlo como tú. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Tú eres el alfarero, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, que seas siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, hazlo como tú. Hazlo como tú. Hazlo como tú. Tú hazlo como tú. Tú hazlo como tú. Hazlo como tú. Como tú. Hazlo como tú. Hazlo como tú. Jesús, como tú, Señor. Te amo, Señor, te doy toda mi vida a ti, te amo, te amo, más que a nadie te amo, más que a nadie te amo, Señor, te doy toda mi vida a ti, oh, te amo, te amo, por lo que eres te alabo, porque eres santo, te amo, Señor, te doy toda mi vida a ti, toda mi vida a ti, te amo, por lo que eres te alabo, porque eres santo, te amo, Señor, te doy toda mi vida a ti, Señor, te doy toda mi vida a ti, Señor, te doy, alabado sea el Señor en todas las naciones, alabarán pueblos todos, por su bondad y misericordia, este engrandecido sobre nosotros, y la verdad de Jehová siempre será. alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor en todas las naciones, alabarán pueblos todos, todos todos, por su bondad y misericordia, este engrandecido sobre nosotros, y la verdad de Jehová siempre será. alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, El Señor Bendice al Señor Tu alma mía Todo lo que hay dentro de mí Bendice 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 Él ha hecho grandes cosas, Él ha hecho grandes cosas, Él ha hecho grandes cosas. Bendice tu santo nombre, bendice al Señor tu alma mía, todo lo que hay dentro de mí, bendice tu santo nombre. Bendice tu santo nombre, bendice tu santo nombre, bendice tu santo nombre. Bendice tu santo nombre, bendice tu santo nombre. Envite al Señor, alma, mi amor Todo lo que hay dentro de mí Envite su santo nombre Envite al Señor, alma, mi amor Envite el poder, la tristeza La sabiduría, el honor La fuerza, la gloria Y adoración Digno es el cordero Digno es el cordero Digno es el cordero Que fue inmolado Para recibir el poder Las riquezas, las sabidurías El honor, la fuerza, la gloria Y adoración Digno es el cordero 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 Señor eres el cordero Señor eres digno de gloria Y de alabanza Cordero de gloria Mi Señor Mi Salvador Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de oración Digno es el cordero 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 Gracias.